Las características geológicas de la península de Yucatán y el meteorito que cayó hace miles de años en dicho lugar permiten disfrutar una maravilla natural que sólo existe en la ribera maya. Son los cenotes, las bocas de la tierra que dan entrada al inframundo, el chivalva. Estas cavidades cavernosas llenas de agua generaron en la antigüedad toda una mitología a su alrededor, que hoy en día es rescatable gracias a pequeñas comunidades de habitantes que aún resguardan estos lugares y que han permitido transmitir las antiguas creencias sobre estos sitios. En la antigüedad, los mayas creían que el mundo estaba dividido en tres niveles, el universo, la tierra donde vivían los humanos y el inframundo o chivalva, donde habita el dios de la muerte, Apuch. Y era a través de estos sitios cómo se podía hacer contacto. Estamos en Chepullín, una comunidad del municipio de Tolum en Quintana Roo, donde el sistema zacatecano de radio y televisión ha tenido acceso a una de las maravillas naturales del mundo, los cenotes. Hoy conoceremos el cenote estrella. Acompáñenos a conocer esta maravilla natural. En la ribera maya se tienen ubicados miles de estos lugares. Se estima que existen cerca de 5 mil, pero sólo algunos están abiertos al público. Chiquinja, Cantunchí y el cenote de la estrella son de los más visitados gracias a las instalaciones que los albergan y las medidas de protección que la Profepa y la Semarnat han dispuesto para su conservación. Estos lugares inmensos en la profundidad de la selva aún conservan vestigios de donde los antiguos mayas realizaban ritos. Son además algunos de los principales productos turísticos del lugar, en los que incluso se puede practicar buceo, snorkel, así como acceder a los sistemas de tirolesas y rapel, entre otras actividades. Es el caso de Maya Extreme, donde se ubica el cenote de la estrella. Este espacio cavernoso y natural es lo que los mayas creían que era el inframundo. Actualmente se dice que si uno entra en estas aguas cristalinas, renacerá como una nueva persona. En estos lugares se puede encontrar además animales como el venado, el jaguar, el tapir, el jabalí y pequeñas especies de monos. Son hogar además de peces de caverna como el pez gato y gupis, los cuales se alimentan de los residuos que dejan los murciélagos, otra especie que habita las cuevas. En algunos sitios como Chiquinjá aún se hacen rituales mayas para pedir permiso a la tierra de acceder a estos sitios sagrados. También existen los complejos que han hecho de los alrededores un lugar lujoso, espacios con interesantes conceptos gastronómicos como Cantunchí, donde además se preparan platillos típicos de la zona, servidos sobre rocas y acompañados de tortillas hechas a mano. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.